El mundo se va perdiendo Ni a poco se va acabando Las horas van pasando Y Cristo ya va llegando Como en los días de Noé Mucha gente aún no lo cree En el cielo lo verás Y llorarás y llorarás Reacciona Que Cristo aquí Te está esperando Serás feliz Mira Cristo se acerca Que Él venga Es lo que quiero Como en los días de Noé Mucha gente aún no lo cree En el cielo lo verás Y llorarás Y llorarás Él vendrá Él vendrá Él vendrá Yo lo espero Él vendrá 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 Él vendrá